¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Arvis? Sí. ¿Qué tal? Soy Marco, de Chiringuito. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. ¿El peluquero de los futbolistas? Sí, señor. ¿Sí? Soy yo. No me he equivocado, ¿no? No, 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 vine al sitio correcto. Oye, pues nada, quiero conocerte primero un poquito más a fondo, que me cuentes un poco tu historia. ¿Cómo llegaste a cortarle el pelo, entre otros, a Sergio Ramos? Bueno, ¿y por qué no lo cuento ahí mientras cortándote el pelo un poquito? Arreglar haciendo un corte de eso que hago yo, un corte fino. ¿En serio? Sí, sí. Tranquilo que vas para ser hasta futbolista y todo con este corte. ¿Cómo empezaste con toda esta historia? Con Marco Llorente, con él empezó todo. Y la cosa, yo soy muy agradecido, siempre eso lo digo. Y la verdad, gracias a él estoy ahora, pues, conozco a todos futbolistas. A mí me gusta, que siempre a lo mejor vine aquí y ve esto lleno de pelos. Y coge la escoba, Arreglar, en plan, no puedes tener esto así lleno de pelos, ¿eh? No sé qué, coge la escoba y empieza ahí a barrer, pum, pum. Y subí al primer equipo a entrenar y lo vio Sergio. Ramos. Nada, me llaman Marcos para decirme que, oye, el árbitro, que Sergio quería que le cortaras el pelo. No te lo creían, ¿no? No, no. Me llaman de Real Madrid diciéndome, hola, es el árbitro, no sé qué. Si podías a las cinco venir a cortar el pelo al capitán. Hoy estaba súper nervioso, muy nervioso. Muy nervioso, ¿no? Sí, hombre, vas a cortar a Sergio Ramos. No se corta siempre a Sergio Ramos el pelo. ¿Sentías presión? Sí, de repente sale Sergio Ramos y de la frase que dice me acuerdo que se queda grabada. ¿Dónde está el crack de las tijeras? Así. Sí, sí. Y ya cuando vi así como su personalidad y eso, ya me tranquilicé un poquito. Y yo creo que desde entonces nos fue muy bien. A los dos. Yo he tenido más trabajo y él ha ganado más títulos, ¿sabes? Sergio que más tendencia marca. O sea, que el corte de Sergio Ramos para la final de Champions es tu secreto. Es el secreto mejor guardarán, sí, sí, sí. ¿No se lo vas a llevar a nadie hasta ese día? Hasta ese día, hasta que lo veáis por la tele. Empiezas con Sergio Ramos y ¿quién sigue? Keylor Navas, Lucas Vásquez, Teo, Borja, Carvajal. A que te van a poner a ti ya una peluquería en Valdez. Estamos en ello, estamos ahí negociando. Oye, ¿te atreverías a cortar el pelo a Florentino Pérez? Sí, un corte clásico de tejera que la verdad que hace mucho que no hago. Y tú a Josep, ¿qué cortelarías? Yo lo cortaría un poquito más. Sí, sobre todo en los lados que no lleva tan inuminado hacia atrás. Le queda bien, ¿no? Pero yo creo que para cambiar un poquito de look lo cortaría un poquito más y arriba así puede montar el largo, descargar así un poco volumen. No se ha acabado el corte ya, ¿no? Sí, ¿qué te parece? Me ha encantado. Larby, muchísimas gracias. Primero por el corte. Y nada, agradecerte que no sabías abierto las puertas de tu peluquería y que te siga yendo igual de bien que te está yendo ahora, ¿vale? Que tengas muchísimo éxito y suerte, ¿eh? Bueno, gracias por venir. Un saludo a Chiringuito. Un vídeo pronto. Y todos los de Chiringuito son bienvenidos aquí. Todos. Mirad, ¿eh? Todos los bravos. Muy bueno. Y es simpático, además. Y es que tiene nerviosismo. Y dice, oye, aquí está el capitán, ¿no? Sí. Capitán, ¿eh? Corta el pelo al capitán. ¿Es verdad que Ramos marca tendencia siempre? Sí, es verdad. Cuando llega un gran partido, para la final, lo hace Cristiano también, ¿no? Sí, sí. Un corte de pelo especial para un acontecimiento como la final de la Champions, si llegan, ¿eh? Pero es como que les da suerte el cambiar de imagen antes de una final. Ojo, mañana Sergio, ¿eh? Que va con sorpresa. ¿Cómo? Sergio Ramos mañana lleva sorpresa en el corte. ¿En el entramiento parece un Sergio Ramos...? Vamos a ver. No me lo ha querido desvelar, pero creo que se ha hecho algo diferente. ¿Color, color? No, no sé, no sé. No me lo ha querido. Si se lo ha hecho ya en el Instagram Story que acabamos de ver, a ver si se habría visto, ¿no? No, porque está grabado por la mañana. No, no. Es de anoche, ¿eh? ¿Casa de ayer? ¿Este peluquero? ¿Este peluquero? ¿Este peluquero cuándo comenzó a hacerle a los jugadores del Madrid el pelo? ¿Cuándo comenzó? ¿Esta semana? Comenzó con los jugadines hace cuatro años. Ah, vale, vale, vale. Fue en el Madrid y fue creciendo poco a poco. Conocí a Marcos Llorente y ahí ya. ¿A ti te gustaría que te lo arreglase un poquito el pelote también? No, no, no. Yo me arreglo solo, torrando. ¿Quién te corta el pelote? ¿Quién te corta el pelote? Me lo corta muy poco, muy poco. ¿Quién te lo corta? ¿Tú mismo? Cualquiera. No, 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 yo no puedo. Ah. No, no, no. No, me lo corta. Hoy me lo corté, ¿no te diste cuenta? ¿Pero has cortado hoy? Sí, no, es que te estoy mal. ¿Tras puntas, no? Las puntas, ¿no? Le doy fuerza a las puntas, ¿eh? De reír, desmejadito conmigo, ¿eh? Porque tienes una elegancia para decir las cosas espectaculares. Por eso me da risa. ¿Qué es verdad? ¿Qué es maravilla? Me sube el ego, me sube el ego. Venga, Marcos, lo descarto bien. Marcos, te ha cortado bien, ¿eh? Tranquilo, Marcos. Te quiero, Marcos. Anda, anda, anda. Mira. 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 Mira.